Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la en todo el microforfan. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en... bueno, estáis viendo un vídeo de Diablo 2, pero lo que quiero contaros hoy son varias cositas. En primer lugar, quería hablaros de la nueva temporada de Diablo 2. Ya sabéis que Diablo 2 tiene temporadas. Esas temporadas influyen en que si jugáis un personaje de temporada, un personaje hardcore o un personaje softcore, pues determina con quién podéis o no podéis jugar, siempre y cuando hablando de jugar en online. Bueno, pues se acerca el final de la temporada 22, va a comenzar la nueva temporada, la temporada 23, el 8 de diciembre a las 2 de la madrugada. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo personalmente he ido algún tiempo con ganas de volver a jugar a Diablo, como estaréis viendo. No he dejado de jugar, solo que no lo streameo siempre que lo juego. Y me apetece bastante volver a jugar, me apetece bastante volver a pasarme toda la historia de las 3 dificultades. Entonces, me gustaría invitaros a, durante estas fiestas, durante estas navidades que están por llegar, pues a que montemos streamings y le demos cañita. Una vez que hayamos terminado con el diario de temporada Diablo 3, pues seguro que sacamos un ratillo para meternos aquí 3 o 4 días y tratar de superar el modo historia en las 3 dificultades. Me gustaría probar con varios personajes, yo no sé nada de builds de Diablo 3, así que espero que me echéis una mano con eso, pero me gustaría, si no con todos los personajes, por lo menos con un nigromante, con un paradín, con una hechicera, me gustaría invitaros a participar y que nos juntemos en mi streaming, en mi canal de Twitch, a darle cañita. Así que gente, a partir del 8 de diciembre tenemos nueva temporada y espero que le demos mucho amor. Dos cosas más que quiero contaros. Y esas dos cosas son que Blizzard nos ha regalado dos keys para Diablo 3 Eternal Collection. Dos keys para daros a vosotros, dos keys para que dos personas de vosotros os llevéis un videojuego gratis a casa. Un bonito regalo de Navidad. Estas dos keys tienen una pequeña limitación y es que solo sirven para Nintendo Switch Europa. Os pido disculpas a los que seáis de fuera de Europa, pero la key tiene esta limitación. ¿Cómo podéis ganarla? Es muy sencillo. Mañana sábado 31, no, mañana sábado día 1, anda que yo también, vamos a hacer el primer sorteo en el canal de Overpower Sports durante el streaming que vamos a hacer de 8 a 10. De 8 a 10 me tendréis a mí en el streaming de Overpower Sports, el link del canal lo tenéis en la descripción. Y estaré ahí jugando a Diablo, no sé si seguramente vamos a hacer alguna cosita en el servidor americano. Y estáis invitados a pasaros por allí y a disfrutar un ratejo. Deciros que el sorteo lo haremos a través de la gente que esté en el chat. Os pediremos que escribáis un comando, entráis en la participación y adelante. Y el domingo sortearé yo la segunda key. La segunda key la sortearé en mi canal, tendréis el link en la descripción, en mi canal de Twitch. Y bueno, eso sí que el sorteo lo vamos a hacer de otra manera que creo que os va a molar. Lo mismo, para participar solo tenéis que estar presentes durante el streaming en el chat y meter el comando que os diga cuando os lo diga. Gente, eso es todo. Os voy a dejar con un trocito más de vídeo de Diablo porque la verdad que yo lo estoy gozando solo de verlo. Me hace tener una nostalgia brutal. Si queréis llevaros una copia de Diablo 3 para la Nintendo Switch, pues os invito a que participéis. Es totalmente gratis. Y poquito más. Un abrazo. Nos vemos mañana. Y pasado. Necesito maná. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!